El proyecto con el que hemos colaborado con Ferrovial se enmarca dentro del programa hidrosanitario que Ongagua lleva implementando en el distrito de Same Tanzania desde el año 2005. El objetivo principal es conseguir una reducción de las enfermedades de transmisión hídrica como el cólera o la diarrea que provocan una alta tasa de mortalidad sobre todo en los niños menores de 5 años. Ferrovial tiene una motivación de participar en el ámbito social no solamente como un mero financiador sino que quiere ser actor de los proyectos. Ongagua es la ONG idónea en cuanto a que es una empresa de ingeniería. Ferrovial es una empresa de infraestructuras dirigida y con muchísimos ingenieros y parece que hay unas sinergias en un primer momento entre las dos organizaciones que hace que sea idónea la colaboración. La potencialidad de una gran alianza entre tres sectores, el privado, el tercer sector y el sector público. En un país muy reducido a nivel de potencial económico como es Tanzania pero tenemos la capacidad de demostrar que funcionan, las cosas pueden funcionar en las alianzas público-privadas para el desarrollo y esto yo creo que ha sido el mayor éxito. La principal aportación de Ferrovial, además del apoyo financiero a través de la convocatoria de infraestructuras sociales ha sido a través de voluntarios que han puesto a disposición del proyecto su capacidad técnica y su conocimiento y a través de visitas a terreno y del análisis de la situación se han conseguido identificar soluciones a algunos de los problemas que han surgido durante la implementación del proyecto. Ha sido una colaboración que para nosotros ha sido enormemente fructífera y creo que también lo ha sido para Ongagua porque tenemos un diálogo muy fácil. Muchas veces lo que parece más institucional es complejo de bajar o es complejo de transmitir si no tienes un ejemplo muy evidente, una evidencia, un hecho, Tanzania es hoy un hecho. Desde 2007 pusimos en marcha una tipología de proyectos que implicaba que no solamente nos íbamos a dedicar a donar sino a trabajar en terreno con capacidades técnicas y profesionales de la empresa. Un socio que conociera de la temática en la que queríamos trabajar, en este caso agua y saneamiento y que tuviera el expertise o la experiencia de haber trabajado durante años en países en vías de desarrollo. A lo largo del proyecto se incorporaron varios voluntarios de Ferrovial, concretamente un grupo viajó durante el verano al proyecto de SAME. La verdad que fue una experiencia muy positiva porque trabajaron de la mano del equipo local, tanto de Ongagua como de la contraparte local y principalmente estuvieron involucrados en tareas técnicas. Visitaron las obras que estaban en marcha en aquel momento, realizaron algunas formaciones tanto al equipo de Ongagua, de nuestra contraparte y del gobierno distrital que han contribuido sin duda a mejorar las capacidades. El sentido, el orgullo de pertenencia a una compañía, a una organización que no solamente pretende donar, sino que pretende gestionar y que pretende ayudar y que pretende contribuir. El estar en un contexto completamente diferente al que se encuentren en su vida diaria. El darse cuenta de, digamos, hasta qué punto nuestra aportación por la vía del voluntariado puede contribuir a la mejora de una sociedad en la que no está, digamos, no es cercana a nosotros. Que tenga una oportunidad de poder crecer de otra forma dentro de la empresa, yo creo que en el trabajador reporta unos beneficios personales que en el trabajo también se va a ver reflejado. Como experiencia personal, pues ha sido una gran experiencia. Desde muy pequeña he querido participar en este tipo de proyectos. Ferrovial me ha dado la oportunidad y creo que este programa que tiene de infraestructuras sociales es muy bueno. Y personalmente, pues conocer la realidad de otro país, participar en un proyecto con una ONG, ver qué se está haciendo en otros países. El voluntariado es que pasas de ser espectador, de ser simplemente donante, a ser protagonista, a ser ejecutor, a ser gestor, a estar metido dentro del proyecto. Y eso yo creo que es la novedad que tiene con respecto a otro tipo de proyectos en los que estamos involucrados en el ámbito de lo social. El mayor éxito ha sido conseguir abastecer de agua potable a 48.000 personas en el distrito de Same, involucrando al propio beneficiario, que es el primer demandante de estas mejoras en su calidad de vida, a una empresa, una empresa multinacional como es Ferrovial, a una ONG con implantación local en Tanzania, pero también con una amplia implantación en España, y a las autoridades locales del distrito de Same, que se han visto muy involucradas y que nos dan garantía de sostenibilidad del proyecto. En primer momento, como durante todo el desarrollo de la experiencia, la verdad que la colaboración con Ferrovial ha sido constante, con una comunicación muy fluida y cercana, buscando siempre consensuar tanto las tareas como los perfiles, con unos resultados muy positivos. Música 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 Gracias por ver el video.